Según el último reporte de Estadísticas de Seguridad Ciudadana en el Ministerio del Interior, la ciudad de Juliaca tiene un porcentaje alto de índice delincuencial debido a que el 41% de población ha sido víctima de un hecho delictivo. Luego de Juliaca, las ciudades con mayores porcentajes son Huancayo con 30.5%, Cusco con 30.8% y Lima Metropolitana con 27%. El reporte se realizó de acuerdo a la información recabada entre los meses de mayo y octubre del año 2022 y cabe indicar que con relación al mismo periodo del año pasado, la cifra aumentó enormemente, pues entre mayo y octubre del año 2021 se estimaba que el porcentaje llegaba al 29.1%.